¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este gran vídeo con mi amigo Marlon y vamos en camino a probar los deliciosos chucos del liceo o sea que desde la primera vez que voy a probar los chucos los vamos a probar en el lugar que más me han recomendado siempre me han dicho que los chucos del liceo son los más ricos en toda la ciudad pero será cierto eso excelente eso es totalmente verdadero o sea no hay mejores chucos que los del liceo o sea por más que busques por más que le rasques por más que recorras todos los puestos de comida no hay verdad no 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 así es ok amigos entonces pues ya estoy muy emocionado por probar los chicos del liceo es algo que antes de venir ya quería hacer y pues vamos a ver qué tal están algo que me encanta de esta zona amigos es que los edificios muchos tienen un estilo así como de ladrillitos así como naranja sólo que me llama mucho la atención se ve muy muy bonito amigos ya estamos llegando a los chucos del liceo ya desde aquí unos jóvenes muy agradables nos están recibiendo nos están diciendo dónde estacionarnos está igualito a lo que viene la reacción porque yo me acuerdo que viene la reacción que cuando vas llegando a los chucos hay un buen de gente así haciéndote en méxico le llamamos el viene viene no sé cómo le digan aquí para que es que en méxico es como viene 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 no están haciendo el viene viene ya no están diciendo dónde estacionarnos y está igualito olvidó al que reaccioné igualito aquí ese es el mismo lugar que reaccioné bien amigos ya nos van a dar nuestro lugar de estacionamiento ya encontramos lugar aquí nos quitan el bote para que nos podamos sentar y no creo que va a probar los chucos vean nada más eso que nervios amigos estoy a punto de probar los chucos chequense nada más es el lugar al que reaccionamos el vídeo pero ahora lo vamos a conocer en la vida real buenas tardes el cabellano que te puedo servir a ver cuál es el mejor chucos de todos ah está el super grande también te ofrezco panes normales, salchicha, chorizo, salami, tocino, localiza, canazada, dobao, doble, triple, super argentino, uruguayo, tortillas y pales amigos estoy súper emocionado todavía no puedo creer que estoy aquí en los chucos del liceo o sea este lugar que vi en vídeo pero ahora en la vida real y luego con una deliciosa gallo con marlon salud mis amigos vamos a pedir nuestro chucos cuál es el chucos más guatemalteco o sea más típico de guatemala salchicha con salchicha ok y qué más lleva ya salchicha y qué más ok entonces por favor tráiganme el chucos más tradicional lo más guatemalteco posible ya lo que me encanta amigos de la cerveza gallo es que ya tiene su diseño de navidad ahí ya se ve bien navideña la botella definitivamente amigos esta será la mejor navidad de toda mi vida amigos acaban de llegar nuestros chucos el mío la verdad que se ve delicioso y aparte el panecito está así como me lo imaginaba bien durito así bien doradito y el de mi amigo marlon está enorme está gigante es como yo creo que es como dos veces el mío verdad mira si lo ponemos al ladito es uno el doble si lo ponemos al ladito es el doble y si creas puerta acabar todo eso ahí va amigos ahí va amigos ahí va la primera vez que pruebo en toda mi vida un chucos de guatemala y aparte un chucos del liceo vamos a oler lo primero huele a pan quemadito bien rico lo vamos a probar primero sin salsita así naturalito a ver qué tal está ahí va ahí va ahí va una mordidota una mordidota está buenísimo eh y aparte ahorita que vengo saliendo del jeep ya venía bien hambriento no este no me va a alcanzar no me va a alcanzar o sea yo creo que me voy a tener que pedir como unos tres o cuatro de los turbo o como sea de los jumbo de los de los de los jumbo de que pidió mar que este no me va a llenar definitivamente no me va a llenar está buenísimo está buenísimo yo tenía la idea de que se parecía como a un tipo hot dog pero en realidad no es muchísimo más grande que un hot dog y tiene tiene más cosas que un hot dog yo le veo más parecido a una torta en méxico como que se parecen un poquito nunca había visto que en un lugar te vendan un pan así tan tan quemadito de hecho hasta se ve negrito o sea se ve aquí negrito de que está bien quemadito y eso hace que sepa delicioso y ahora amigos le vamos a echar un poquito de salsa no se vaya a picar la verdad es que yo estoy súper acostumbrado a comer picante de hecho en méxico comemos demasiado picante y pues me da mucha curiosidad ver cómo es una salsa en guatemala vamos a olerla primero me huele a que no me va a picar huele a que no va a picar huele de hecho hasta incluso un poquito dulce Siento que huele más como a salsa catsup salsa ketchup más que salsa picante honestamente porque con el olor te puedes dar cuenta si una salsa pica porque como que sientes así como el ardorcito en el olfato entonces siento que no va a picar vamos a ver qué onda ¿Cuánto le he hecho? ¿Cuánto me recomiendo echarle? ¿Al gusto? ¿Al gusto? ¿Al gusto? Le voy a echar la cantidad como cuando voy a comer unos tacos así igualito A ver Muy transparente está muy muy transparente ahí está el shuko llenito de salsa vamos a probarlo y sabe mil veces mejor con salsita me gustó mucho vamos a echarle una un buen bañito de salsita no pica mucho pero si se siente el picorcito rico o sea está perfectísima porque no está tan picosa y de hecho a mí la salsa no me gusta así que pique brutal tampoco entonces yo creo que es como un picor medio y eso hace que le dé un toque muy rico a la comida de hecho creo que la subestimé un poquito porque le eché demasiado ahorita y ya siento un poquito como que me empiezo a enchilar pero en sí esta salsa creo que está perfectísima para cualquier platillo porque no pica mucho entonces el chiste es que no que te enchiles así demasiado no sino como que le des a salsito y esta salsita me encantó y en general al shuko con la salsita le pongo un mil de diez en serio está delicioso Marlon a ti te gusta comer picante? no mucho solo un poquito solo para el sabor pero no mucho amigos les dije que con un solo shuko no iba a ser suficiente la verdad es que todavía tengo muchísima hambre yo creo que me caen como cuatro meses yo dije que si nos acabamos de comer el más guatemalteco verdad? el más tradicional el tradicional en segundo puesto cual me recomendarías? como el que se esta comiendo su compañero y asi jumbo? jumbo o el tal pequeño? échamelo jumbo jumbo grandisimo ok no lo alcanzé a grabar amigos pero me dio mucha risa que la chica me preguntó seguro seguro que si quieres el jumbo yo si totalmente esta gigante mi shuko en realidad son dos shukos en uno pero estoy seguro que si me los voy a acabar porque tengo mucha hambre osea que si estoy completamente seguro que si me los voy a devorar y por dentro no se que tengan creo que es ay no estos ya tienen hasta tocino ya tiene hasta tocino tiene tocino tiene chorizo tiene salchicha ah no esto que es? que es? salami salami no este si esta muy atascado amigos esta muy atascado pero si me lo voy a acabar este si esta muy atascado amigos pero si nos lo vamos a acabar y de hecho lo vamos a probar con una salsita nueva le vamos a poner chimichurri para que quede muy rico me recomiendas combinar las salsitas? chimichurri esta? si esta de que es? salsa dulce salsa dulce le vamos a poner un poquito de salsa dulce aquí una sopa de salsas ay dios salsa katsu salsa katsu vamos a ponerle salsita picante que la verdad esa salsita me encantó eh le doy un 10 vamos a echarle salsita picante y vamos a ver que tal esta demasiado enorme amigos creo que al principio me hice el valiente pero no creo que me lo acabe todo honestamente porque esta muy muy enorme muy muy grande mmmm no entiendo porque no lo había probado antes esta buenisimo amigos y acompañarlo con una cervecita de gallo para que se te baje todo el chuco es lo mas rico que he probado en Guatemala osea mi platillo favorito eran las dobladas pero ahora yo creo que mis favoritos son los chucos me gustaban mas que las dobladas un chucos con una cerveza gallo con eso me enamoras amigos ya me dio lo que en México decimos el mal del puerco que es cuando ya te sientes así como que ya te quieres dormir así como relajarte aquí acostadito con tu gallo ya me siento en esa etapa así de que ya quiero estar bien relax aquí nomas así recargadito bebiendo gallo mmmm quedé muy satisfecho eh de verdad muy muy satisfecho yo creí que iba a aguantar mas chucos y mas porque vengo saliendo del gimnasio osea me puse a entrenar hace rato y no había comido entonces vine bien hambriento y aun asi solamente me pude comer un jumbo osea dos normalitos y amigos algo que me parece super interesante es que en esta zona hay muchos negocios de chucos osea yo pensaba que este era el unico que estaba en la zona que de hecho aquí es donde comimos que están super super deliciosos pero hay más como cuantos negocios hay aquí de chucos hay varios en cada esquina hay uno o dos puestos hay como uno o dos puestos correcto ok aquí enfrente tenemos otro también aquí enfrente aquí ah aquí enfrente también tenemos otro correcto osea hay como cuatro o cinco negocios de chucos ah acá también hay otro correcto acá también hay otro negocio de chucos este se llama el chino el chino y el liceo está para allá verdad esa correcto ese edificio es el liceo de guatemala ok amigos la verdad es que comí como un rey en serio comí super super delicioso y quería decirles amigos que me encantaron tanto los chucos tanto tanto y también tengo tantas ganas de conocerlos a todos ustedes que quiero citarlos en los chucos del liceo este sábado a las 6 pm de la tarde quien quiera ir quien quiera ir quien quiera ir quien quiera ir y pueda ir amigos ahí los estaré esperando en los chucos del liceo a las 6 pm este sábado amigos porque quiero comerlos otra vez la verdad es que es una comida muy rica y que no puedes comer solo una vez osea es algo a lo que si quiero volver a comer y me gustaría hacerlo en compañía de todos ustedes amigos así que si quieren que nos conozcamos ahí los voy a estar esperando 6 pm chucos del liceo ya rugí amigos ya rugí ya lo dije y lo voy a cumplir ahí nos vemos el sábado a las 6 pm amigos espero que este video les haya encantado la verdad es que comí super delicioso no entiendo porque hasta apenas a mis 26 años comí los chucos porque es una comida super super rica y estoy seguro que voy a comer muchísimos en este viaje a Guatemala cuídense mucho amigos les mando les mando muchísimos besos y espero verlos muy pronto este sábado a las 6 de la tarde chao 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 chao